Sacualco de Torres Sacualco de Torres, rincón jalisciense Por nada del mundo te voy a olvidar Si un día yo me muero lejos de mi tierra Bajo de sus suelos yo quiero quedar Entre magueñales y mucho mariachi Y si en campanadas me van a enterrar Mi orgullo no tengo de ser de Sacualco Al mirar sus calles yo quiero llorar De aquí de mi pecho se escapa un suspiro Que vivas a cuanto yo quiero gritar Rodeado de cerros se encuentra mi pueblo Tiene sus mujeres que son un primor Y el santo del pueblo que año tras año Los moros adoran con todo su amor Frente al monumento de aquel amo Torres Este humilde canto le voy a brindar Eres apellido de un gran insurgente José Antonio Torres te han de recordar Orgullo de cerros se encuentra mi pueblo Al mirar sus calles yo quiero llorar De aquí de mi pecho se escapa un suspiro Que vivas a cuanto yo quiero gritar Cop eu llorar Voy a cantar Compañales y mucho mariachi Que vivas a cuanto yo quiero gritar Aunque cuénteme Ve a procha De mi pecho De mi pecho unch